Hola, buenos días. Soy Dolores Barrera Losada y regento una floristería en Bienvenida. Empecé con mi negocio hace cuatro años, nos enteramos del programa que tenían en el ayuntamiento, Espacios Digitales, y nos apuntamos. Empezamos con el conocimiento básico de lo que es el manejo del ordenador, porque no sabíamos tampoco mucho, y hemos aprendido con este sistema desde promocionar nuestra floristería y usar nuestra impresora térmica. Aprendimos con nuestra impresora térmica con lo que es hacer las cintas para servicios funerarios. Hemos ampliado también en el negocio con el servicio para bodas, comuniones y bautizos de lo que es la tarjetita, lo que es el arroz, lo que es el abanico. Con eso aprendimos a hacerlo con lo que es el Canva y con lo que es el poquito que hemos aprendido de diseño gráfico. También nos ha servido para hacer lo que es la inteligencia artificial. Hemos aprendido a hacer lo que son promociones para nuestra tienda, que nos ha venido muy bien, la verdad. Y también estamos haciendo promociones para promociones o ofertas que nos demandan la gente con las macetas, con los ramos de flores, con lo que es un poquito la publicidad de la tienda. Recomendamos también a otros servicios y a otros comerciantes que se apunten a lo que son las clases que da el Espacio Digital X. Gracias por ver el video.